¿Qué es la castra de púas? Aunque es menos conocida, también es muy interesante, puesto que podemos evitar muchos problemas, tanto evidentemente reproductivos en animales que viven con hembras en casa, pero también los utilizamos para curar patologías de próstata y también para tratar muchos problemas de comportamiento, como el caso de la agresividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!